¿Qué es lo que venimos logrando con el clúster? La verdad que lo que venimos logrando con el clúster como más importante es esta interacción entre distintos actores del sector, entre los cuales la universidad es un actor fuerte, otros son el INTA, el Ministerio de la Producción y sin duda los productores. Es un ámbito donde nos reunimos todas las instituciones y tratamos temas del sector. Entre ellos hay una serie de proyectos a desarrollar, varios de ellos de investigación, para lo cual estamos recibiendo fondos del BID. Y la universidad es una de las instituciones que tiene mayor injerencia en esto, con dos de sus facultades, que son la Facultad de Alimentos y la Facultad de Bromatología. Y un papel muy fuerte de la Unidad de Vinculación Tecnológica, porque nos van a ayudar no solo a ejecutar estos dos proyectos de investigación, sino además a gerenciar otros proyectos que hacen el fortalecimiento del clúster. Tenemos un grupo de cambio rural, conformado por varios, entre 10 y 12 productores, que estamos trabajando ya hace dos años en conjunto. Y estamos utilizando, como dice Mariana, esta herramienta que nos brinda el ProSAP de los ANR, para incentivar la producción y aparte para mejorar la calidad de la nuez pecan, porque necesitamos tener riegos, tener cierto tipo de maquinaria para podar, para fumigar, etc. Y planear, nosotros que todavía somos productores muy recién iniciados, lo que vamos a necesitar para cuando cosechemos. O sea, ir implementando lugares de acopio, secar las nueces, etc. Y la herramienta de la ANR nos está siendo útil, porque, digamos, aparte incentiva al productor a que se decida por ahí hacer una inversión, que como siendo productor recién iniciado, estás 4, 5, 7, 8 años que solamente invertís y no tenés producción, digamos, a veces es difícil implementar todas estas cosas que son necesarias para obtener nuez de buena calidad, que es lo que estamos tratando a través del clúster de lograr. Bueno, el clúster está haciendo un trabajo, pero que es fundamental, porque en nuez pecan no hay nada hecho, o sea, ni la clasificación, ni cómo está constituida químicamente la nuez, o sea, hay que empezar de cero prácticamente todo, o sea, que la función del clúster en este momento es fundamental para los productores y para el desarrollo del mercado de la nuez pecan. Necesitamos un montón de cosas que recién ahora se empiezan a hacer con el aporte de ProSAP y los proyectos que han sido aprobados y que van a desarrollar las universidades, el INTA. Y ellos están usando una herramienta muy importante de financiamiento que hoy contamos en el clúster desde el ProSAP y que está disponible para cualquier productor de la provincia que lo pueda aprovechar, que es un aporte no reembolsable, es decir, el productor puede hacer una inversión en su finca y después recibe un reembolso del 40% de la inversión. Y aclarar que esto es algo abierto, que cualquier productor o empresa que elabore alimentos o técnico, lo que fuera, que quiere relacionarse con el clúster, que se acerque, porque estos son puertas abiertas, y nos beneficia a todos que participen. Pueden ingresar a la página, que sería lo más fácil, que es clústerdelenuespecan.net y nos escriben, o bueno, ahí está un teléfono, me llaman y coordinamos la participación. ¡Gracias!